¿Qué fue la vida de Gaston Machín? Surge de las inferiores de Argentino Junior, donde comenzó a jugar a los 8 años y debutó en primera el 10 de marzo del 2002. Al poco tiempo, se consolida como titular y permanece en la institución por varios años. A fines del 2005, Independiente adquiere la totalidad del pase a cambio de una cifra cercana a un millón de dólares y permaneció hasta mediados del 2008, jugando un total de 63 partidos con 3 goles. Tras un corto paso por New World, regresó al club en 2009, pero ya con menos continuidad. Se fue después de 10 partidos disputados. Luego, pasó por Huracán, Patronato e Instituto para finalmente jugar varios años en Argentinos Juniors. En el bicho de la paternal, jugó 174 partidos y convirtió 8 goles. Sobre el final del 2019, decidió partir al Burgos, del ascenso español, pero solo participó de 6 partidos. Y finalmente, a comienzo de ese año, anunció su retiro definitivo. En 2021, ya retirado, formaría parte del Manzanares de la Liga Escobarense, donde juega su sobrino Federico.